En 24, atención con Rafa Pérez, aguarda Enzo Díaz, le va a dar Fertoli, el centro llega a punto del penal, cabezazo, ¡ooool! ¡Gooooool! ¡Dotalleres apareció Juan Ignacio Méndez por detrás de todos para meter el cabezazo de frente! Nada que hacer para Espínola y Talleres a la salida del balón gueto, pasa a ganar 1 a 0 en 24 Del laboratorio de Gandolfi levantó sus dos brazos Fertoli y dijo al segundo palo va, atacó la pelota Méndez Empezó la carrera desde afuera del área, por eso entró con furia, metió un cabezazo letal, nada para hacer para Espínola Lo gana bien Talleres en este partido porque lo está buscando con mayor ganas, con mayor intensidad Como dijo su arquero, con personalidad